Amigos de Siempreauto, ¿cómo están? Hoy es un día súper especial porque este fin de semana estamos en Glamis, en las dunas de arena de Glamis, en California, muy cerca de la frontera con Arizona y de México también, y vamos a ver un vehículo muy diferente a lo que solemos hacer en Siempreauto porque estamos probando un Polaris RCR y estamos con David y Lía, thank you so much for being with us today, que es el Product Manager de este vehículo, que nos va a contar por qué es tan especial, why is this vehicle, this new RCR so special? Yeah, well thanks for coming out man, really appreciate having you here, this is the 2025 Razer Pro R Race Replica, the Pro R is our best and baddest Razer that we make, and on this one we made it match our factory race car, so it's got special colors and some of our favorite parts from our best sponsors. So Pro R is like a line of racers, and this is the top of the line. This is the top of the line, yes, so the Pro R features a four-cylinder, two-liter motor, 225 horsepower, it stands 74 inches wide, it's got massive suspension, and it's just a beast in the dunes in the desert. Dos litros, 225 caballos de potencia, creo que se entiende, voy a ir tratando de traducir algunas cosas, pero creo que se entiende muy bien también el inglés, y yo creo que, I've been riding, he estado manejando esta mañana, ayer nos han llevado por la noche también, it's been incredible, amazing. The first thing that I noticed is the suspension, can you tell us about the suspension, la suspensión, why is this so amazing, because these things, they go to like anywhere, right? Yeah, yes, well first, the suspension is beefy, it's strong, it's built to go through anything, it's got 29 inches of suspension travel. We can see here the Fox valve, right? And it's got electronic shocks, so as you're driving, the car and the shocks are adjusting for the terrain that you're going over, so today when we're going through some big G-outs, it's actually stiffening, so the ride is always soft, never bottoming out, kind of get the best of both worlds, you can go big, or you can be soft and comfortable. Tiene un sistema en el que la suspensión, cada una de las cuatro suspensiones son independientes, y se endurecen cuando lo necesita, es como inteligente. Tiene un sistema en el que la suspensión. Este LE específico, como dije, tiene algunas de las mejores partes de la industria. Empieza con el método, ruedas, son los mismos ruedas que usamos en nuestra carrera fábrica. BF Goodrich tires, ponemos luces en... ¿Cuál es el tamaño de los ruedas? Estas son 32-inch ruedas. ¿Y los ruedas son? 15-inch ruedas. Rines de 15 pulgadas, los neumáticos de 32 pulgadas, que son además... Bueno, en el sol, en la arena, necesitas diferentes ruedas, ¿verdad? Sí, esto es realmente para el desierto. De nuevo, esto es una Réplica de Baja. Entonces, esto sería para el desierto. Hoy, lo que te rodeaste, y lo que ves en algunos de los otros vehículos esta semana, es paddles. Así que, para el desierto, ellos lo hacen mejor en el exterior, porque estás tratando de grabar el desierto y mirar el carro en la dirección correcta. Para las dunas hay que ponerle unos neumáticos especiales, que los estarán viendo, porque son muy curiosos. Este es el Razor Pro R, el tope de gama hasta que ha salido este Limited Edition, que, bueno, tiene el mismo motor, misma potencia. Pero, por ejemplo, estas ruedas, que ya me gustan los rines, porque son estos rines con este bit-lock. Vean que estos tornillos lo que hacen es que sujetan aquí dentro el neumático, para que no se salga, sobre todo cuando estamos llevando los neumáticos bajos de presión en arena. Son unos neumáticos Maxis. Vean ahí, son buenos neumáticos. Y ese ring está muy bien. Pero vamos a ver ahora... Vean, aquí tenemos el Limited Edition. Y fíjense en estos neumáticos que no son específicos para arena. Y tienen estos rines que parece que no son los bit-lock como los otros. Pero, en realidad, aquí dentro sí llevan un sistema en el que también agarran el neumático por dentro, para que no se salga fácilmente cuando estamos manejando con la presión del neumático baja. Esta es una de las características. Y, aparte, estos neumáticos, como ven aquí, son BF Goodrich. Que esto es el mejor neumático que hay en el mundo, nos dicen, para hacer off-road con este tipo de vehículos. O sea, esto es parte de las mejoras de este Limited Edition, comparado con aquel que ven al fondo, que es el Pro R. Y solo cuesta 3.000 dólares más. Viene también con los elementos de diseño, con las luces, esas moradas más fancy. Bueno, por 3.000 dólares, tiene uno una edición limitada, de la que solo van a hacer 250 vehículos. Pero lo que es la mecánica, el motor, la suspensión, potencia, etc., es igual en los dos. Eso sí, el bumper, por ejemplo, tiene un diseño diferente. Este bumper es diferente al que tiene ahí atrás, el Pro R. Hoy he estado manejando todo el día, siguiendo a David. He seguido a ti, ¿verdad? Sí. Todo el tiempo. Ahora voy a conducir con él. Me va a llevar él en el Limited Edition. Que es el último. Es el poderoso. Y lo mejor. Y lo mejor. De las luces y todo, la verdad que luces súper bien con ese morado. Que es una réplica del que corre en Baja. Que lleva dos años. 2 years unbeaten. In the score competition, ¿verdad? Yep. I read that. And they also won Baja 1000. Baja 1000, that's right. Ganaron el Baja 1000. Yep. Así que ahora vamos a dar una vuelta en este. Este tiene el mismo poder de la Pro R, ¿verdad? Correcto. ¿Qué mode? How do we use it here? Sport, right now. Sport. Yeah. I like sport, because it gives a little bit of compliance or softness when you give in the throttle. It responds, but if you're going over bumps, it's not too twitchy. Race mode, like if we get into the big dunes, I go to race mode so you get power faster, but race mode would be a little bit too fast in this. It might be a little twitchy. Ok. Yeah. Si, estamos manejando en el modo sport, que tiene respuesta, porque hay uno de roca, que eso es para andar por roca, que es mucho menos sensible, digamos, para no pegar tantos saltos. Luego el modo sport sería el más normal, que para estas dunas es lo adecuado. Y luego si necesitamos el más powerful es el Baja. Baja mode? No. Yes, Baja mode. Baja mode. Y ahí tiene más respuesta al acelerador. Y en cuanto a la suspensión, este Limited Edition tiene una mejor suspensión, que claro, al final, digamos que no llega a chocar abajo en todo el amortiguador, siempre se retiene, porque es una mejor amortiguación. Y además tiene una distancia entre ejes que es más larga y eso también hace que, digamos, sea un poco menos dulce y menos saltos el paseo. Un paseo. Un paseo. Un paseo. Un paseo. Un paseo. Un paseo. es diseñado para ser de alta velocidad todo el tiempo, así que ese es nuestro enfoque es el poder en la tierra pues para estar al aire libre en un sitio que no está cerrado entonces tiene sus retos aquí debajo tenemos el subwoofer que va debajo de donde iría la guantera aquí en el lado del pasajero del acompañante, así que la verdad que tiene un sistema de audio que me estaban contando el Product Manager que lo que hacen es que ellos se llevan a su laboratorio de Rockford Fossgate, al laboratorio de la casa de audio el carro nuevo y diseñan específicamente el sistema de audio para cada uno de los modelos de Polaris se escucha súper bien, aunque vaya rápido y con el aire y con el casco puesto porque estos vehículos you have always to wear a helmet riding on this, yeah and this is only off road no se puede manejar esto en una carretera this one is a two-seater but you can get it also as a four-seater puede ser para dos o para cuatro asientos asientos ¿verdad? yes, two and four seats and these seats have heaters and actually they blow fresh air on you as well so kind of conditioned air keeps you cool in the heat like today me está contando que esos asientos pueden tener ser calefactables y también tener ventilación como aire acondicionado que es como están viniendo muchos asientos de marcas premium de autos hoy en día así que desde luego es un vehículo de lujo porque además bueno tiene su precio también because how much they are going to sell for? this one? yeah this one is 45,000 for a two seat 45,000, the two seaters and I believe it's 4,000 more for the four seaters, right? you're right you are correct so it could be 49,000 49,000 dólares el cuatro seats así que bueno es un juguete que es espectacular pero también es un juguete carito así se ven las luces de este EL edición limitada con este púrpura aquí morado en la parrilla con el PRO ART ahí y vean el detalle también las luces aquí arriba y luego este tiene la luz trasera esto es para manejar de noche para que te vean con la bandera que la llevamos de día y esas luces intermitentes aquí detrás de los asientos ok great thank you so much yeah thank you man thanks for coming hope you had a good time so tell me what what you just told me about today yeah tell the audience please about you? yeah oh you did very good today I was very proud of you you uh you know how to dune my friend you know how to dune thank you it was very fun thank you bueno como se imaginará me lo he pasado super bien este fin de semana aquí en las dunas de arena de Glamis en California probando los Polaris RCR y además tenemos este que es el nuevo que acaba de salir que es esa réplica del Polaris RCR que corre en baja es el i limited edition del que solo van a fabricar 250 unidades para todo el mundo como estaba diciendo se va a casi 50 mil dólares este vehículo en el caso del que tiene cuatro asientos cuatro mil dólares el que tiene solo dos asientos con lo cual es un juguete para los muy muy fanáticos esto te tiene que gustar mucho no es un vehículo obviamente para todos los días pero desde luego es impresionante la capacidad que tiene la suspensión la potencia la sensación cuando uno está manejando es como estar en una montaña rusa en la que uno decide por dónde va a estar manejando en las dunas ha sido espectacular gracias por haber llegado hasta aquí en este video por favor déjenos comentarios preguntas denle like suscríbanse al canal de youtube si no lo han hecho aún eso nos ayuda mucho y también siempre auto estamos en redes sociales tenemos facebook instagram twitter ahí nos pueden buscar y la página web siempre auto.com donde tenemos un montón de noticias de toda la industria así que espero que les haya gustado el video muchas gracias hasta la próxima gracias